Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna Vivir vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcast O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en High Five O en Tinder Si Vamos a un segmento que nos han pedido muchas personas Sobre todo educadores de preescolar Que escuchan La Paja Nocturna Porque dicen que se inspiran mucho De los no consejos, más bien anticonsejos que damos aquí Bienvenidos una vez más A el XYZ de los padres Yo soy Javi Medi Y yo soy Pabli Peri Somos los conductores, consejeros de familia Dando todos los consejos que usted no va a ver ni escuchar en el ABC Este es el XYZ de los padres Para todo padre primerizo Que tiene que buscar maneras para envolver en plástico de embalaje Al fragilito de su niño Hoy tenemos un programa muy especial Y eso es porque hoy No nos está escribiendo un papi ni una mami Nos escribe un niñito Que está buscando consejo Y vamos a tomárnoslo con la seriedad Que se la debe tomar así como se estuviera escribiendo un adulto Porque la verdad es que ya leí la carta Y la redactó con mejor redacción que muchos adultos que conozco Muy bien niño No sé, no sé qué No tengo el guión No me llegó el guión Ahora usted va a leer Ahora va a salir la carta Pero eso suena como No es que no quiero mezclar personajes Porque eso suena como Eso suena como Como el lagartito toski Pero que ahora lo está interpretando un man Que recién salió de la reforma Y está buscando pues resurgir Y ahí está afuera de un centro comercial Ahí vestido de lagartito toski Haciendo Hola chiquito Vamos a sacarnos una foto con el lagartito toski No sé si esto va a provocar un patrocinio de tosti o una demanda No, yo creo que más la demanda sería del mae que lo esté interpretando Porque al lagartito lo estamos tratando bien Toma estas papitas Toma las papitas Papas Uy me acuerde de la papa que me fumaba Ah no, perdón Voy a comer estas papitas con los chiquitos de la casa Son chiquitos Venga pa Perdón, venga mi amor Para sentarlo en los recados Oiga Vos serías un excelente show de títeres ¿Por qué no se monta un show de títeres? De hecho De medias así como Lo estoy pensando Tenés buenos personajes ahí Yo me veo ahí sentado Escuchando Toma esta papa Sí, sí, sí Yo creo que lo puedo hacer mae Sería más fácil con los títeres Ay, lo duda Lo duda mae Es sencillo mae Lo difícil es como hacer los títeres y que queden bien Que usted ponga las medias ahí bonitas Y les saque Ah no, tengo varias medias ahí Aquí ve Era otro chiste de masturbación que va a párate de más ¿Entienden? ¿Entienden? Hay que ir juntando y juntando material ofensivo y chavacano y corriente Pero es que no lo terminaste, weón O sea, tengo unas medias ahí que qué, weón ¿No? Tengo unas medias ahí que ya hasta que hablan No, no, no Es que Se paran solas No, no, no Escupen Es humor surrealista Están vizcas ¿Qué? Es humor surrealista, weón No te cuadra vos decir que ese es humor surrealista Ahí hay un ejemplo Sí, pero Sin punchline Mierda Bueno ¿Qué dice Anony? Ok, volvamos ¿Cómo es la dinámica? Volvamos al programa Ok ¿Has visto el ABC de los padres? No ¿Comprimora? No Entonces estás mamando Estoy mamando, sí, sí Estoy mamando No puedo perder tiempo explicando Ok, entonces yo me monto Vamos, dale Es para los niños Ok, yo soy alguien que vino nuevo al programa Vos sos tío Vos tenés sobrinos pequeños Que ahora ya crecieron Pero todavía tenés algunos pequeños Ok, tío Medi Entonces esa es la nota Yo vengo al programa Vos sos tío Pensá que hay un niño que necesita nuestra ayuda Con responsabilidad Eso es todo Realmente no hay gran ciencia Ya tenés la experiencia de la vida misma Ok O sea, no te estoy diciendo Pensá que tenés que hablarle a niños Un niño es como una cosa pequeñita Es como una personita Pero que todavía está muy pequeñita Y va a crecer y se va a volver adulto Ok Creo que vos sabes que es un niño, ¿no? Sí Entonces pensá que hay uno que está escribiéndonos la carta Por eso Pero vas a leer la carta como el niño Como tío Medi Ah, no, yo soy Yo soy tío Medi Nada más Ok, perfecto Le damos la carta de anonimito Ok Porque él no quiere que digamos su nombre Pero yo me niego a no decirle un nombre Porque siento que todos los chiquitines Merecen que se les llame por algún nombre Entonces vamos a ponerle Memito Ok, se va a llamar Memito Hola Me llamo Memito Por favor no digan mi nombre Ah, ups Ahí está Tengo 12 años Y necesito consejo Mis papás Yo los quiero mucho y todo Pero es que ya me tienen un poquito cansado Con ciertas mañas que han agarrado en los últimos años Mmm Veamos qué mañas son las que tiene Nuestro querido Memito O los papás de Memito Más bien Antes mi papá era de tomarse lo que mamá llamaba Fresquito de adultos Mmm Me imagino que es parecido a este Que es como amarillito, ¿verdad? Y que se toma con vasito y copita Pero en fin Muy bonito detalle tu mamá llamarlo así Amarillito Y que se toma con copita Y que se llama fresquito de adultos Fresquito de adultos Dice mamá Bueno, vamos a Lo remite a otro lugar Sí, pero vamos a respetar el El, el, el Bueno, aquí Memito dijo que tenían mañas raras Por eso Vamos a ver qué es lo que está tomando Ok, ok Fresquito de adultos Yo no sé qué será Vamos a ver Qué es lo que dijo También salía mucho a hacer mandados Con una señora Que a veces llegaba a ayudar a limpiar en la casa De hecho Una vez se fue a hacer mandados Eso dice que así es como le llama a la mamá Mandados Se va a hacer mandados con la señora Y duró bastante tiempo en volver Mamá me dijo que es que andaban en la frontera Haciendo compras Pero nunca vi qué fue lo que compraron La cosa es que en ese entonces Papi era más divertido Pero desde que regresó de hacer esos mandados En la frontera con la señora que cuidaba Que limpiaba la casa Ahora se queda acá más seguido Él y mami han agarrado la maña de rezar Y mucho, mucho, mucho La verdad es que yo lo prefería cuando se tomaba su fresquito de adultos Y decía malas palabras mientras veía los partidos de fútbol Mami se ha vuelto insoportable No solo pone un canal ahí de cable Con unos tipos gritando y pidiendo plata Y unas señoras hipermaquilladas desmayándose Así no puedo estudiar Ya no puedo traer a mis amigos A jugar bola o play Porque me da vergüenza que vengan y escuchen a mi papá cantando a gritos ¡Todopoderoso! ¡El eterno! ¡El más grande y más hermoso! Y que mis amigos piensen que le está cantando a un novio que tiene o algo así Eso es lo que mis amigos de la escuelita de Memito piensan ¿Y eso poderoso y eterno de dónde sale? No sé, pero eso dice que le gusta cantar Luego grita bendiciones por todo lado Para saludar a la gente Y hasta para insultar La misma palabra Bendiciones Mis compañeros de la escuela se burlan de mí Me dicen que soy de la Sagrada Familia Y me ponen apodos como Ramachequito Ya no aguanto más Me gustaría saber si ustedes me pueden ayudar a colocarme con otra familia Adjuntos vienen mis datos personales Gracias ¿Qué? Eso pasa aquí Aquí logran colocar a niños en otras familias No sé cómo opera el Pani Pero Memito, yo te voy a decir de una vez Que mira, nosotros no tenemos potestad para estar agarrando chiquitos Y que los adopten otra familia Porque no, no tenemos ese poder nosotros Eso que papi y mami les está pasando es muy común actualmente Con adultos que rondan los 30 y resto y 40 años de edad Que tienen un pasado de consumir mucho fresquito de adulto Fresquito de adulto De mucho fresquito de adulto Y como papi que tuvo muchas amigas Con las que se iban a ser mandados A veces hay adultos que tienen esa maña De tener 3, 4 señoras para ir a ser mandados a la frontera Y luego se arrepienten Y se sienten mal Entonces ya regresan y solo hacen los mandados con mami Pero cuando mami se entera de todo esto Mami lo obliga a que lo acompañe a este sitio Donde vea a la gente que se desmaya Entonces, ahí el problema es que es muy difícil que cambien eso Porque en el fondo Aunque papi quiere seguir tomando los fresquitos de adulto Y seguir viendo a las señoras Con las que hace los mandados en la frontera En el fondo pues ya no puede Porque tiene que cantar estas canciones Y tiene que ir todas las semanas y todo Y yo sé que te están llevando a tú A tú, te están llevando también a esos sitios Y es súper horrible y es cansado Y preferirías estar jugando play Y también entendemos que estás lidiando con el problema de tus compañeritos Que ya no te quieren ir a ver a la casa ¿Qué consejo se le puede dar a Memito para ayudarlo? Tiene 12 años 12 años tiene Memito Y no sabe que es juguito fresquito de adultos Ay ya, no nos pongamos en esos detalles Porque ya él tiene derecho a hacer a su inocencia Pero el El hecho de que usted le explicaran lo que era un golden shower Y una birra y todo con 10 No tiene por qué usted mancillar La inocencia de un chiquitín No, pero ese tiene Pero es que tiene 12 años O sea, no es un chiquitín Memito Yo lo que te aconsejaría Memito Es que Bueno, ya sabemos que la familia no se escoge ¿Verdad? Así como papi y mami No sabían cómo ibas a salir Tú Tú no sabías cómo ibas a salir papi y mami Entonces yo lo que te aconsejo es Que Te quedan 6 añitos para tener 18 Ya con 18 te buscas un trabajito de call center Te buscas a un compañero de trabajo en el call center Que sea drogadicto o algo así Que tenga mucha plata Y que pague gran parte del apartamento Y ya te es independiza de papi y mami Que es lo que más Importante que necesitas tú Tú necesitas Pues Tener un poquito de espacio Porque yo sé que mami y papi Pueden ser cansadillos ¿Verdad? Cuando se ponen pues a orar Y a invitar a los miembros del partido político ese a la casa Y todo Puede ser un poquito cansado cuando uno quiere estudiar ¿Verdad? Entonces yo lo que te recomiendo Memito Es paciencia Mucha, mucha paciencia Ok Tratar de estar lo más seguido en la casa de los compañeritos Para estudiar Para almorzar Para comer Para jugar bola y play Tratar de estar un mínimo de 8 horas en la casa En la casa de compañeritos del colegio Y así hasta que anoches Que ya cuando ya sea bien tarde Te devolves para la casa Para que ya papi y mami Pues ya están dormidos ¿Verdad? A esa hora Y así ya no los tenés que ver Ni escuchar Y con suerte Si le caes bien A alguna de las familias Que te están albergando Te adoptan Ok Y te ahorras los 6 años de espera Y esto fue el XYZ De los padres Los consejos que no se dan en el ABC Justo como se dijo al inicio del programa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.